Empieza el entretiempo del clásico, estamos con Camila Caracena. ¿Cómo estás Camila? Bien, ¿vos? Está con un tema del que se habla mucho en la Superliga, ¿no? Contame de qué se trata y presentamos el video. Hablando del mercado de pases que hacían referencia a ustedes recién, descubrimos que hay una aplicación, una aplicación exclusivamente para jugadores de fútbol y es lo que ahora se llama la red social para futbolistas. Vamos a ver de qué se trata Libro de Pases. Esto es como si tuvieran su perfil en Facebook, ¿no? Interactúan entre una red social, no necesariamente es por algo transaccional, digamos. Hay cosas, obviamente, es explicar el objetivo de la plataforma, que los chicos tengan cada vez más oportunidades, pero después está el sentido de pertenencia, ¿no? En formar parte de una comunidad de fútbol global. Nosotros nos enfocamos mucho en la problemática de qué pasa con los jugadores de fútbol. Primero, ¿qué pasa con ese gran porcentaje de chicos que no llega? De ahí surge Libro de Pases. Pero después, ¿qué pasa con el futbolista en su carrera y qué pasa con él después de la carrera, no? Entonces, por ejemplo, agregamos a la plataforma la parte educativa, donde todos los usuarios pueden acceder a una sección que se llama Formación, Educación, en realidad, y pueden ver diferentes cursos. Pueden terminar el colegio, pueden hacer un curso corto, pueden hacer una carrera de grado, un poco pensando en el futuro, ¿no? En el futuro después del fútbol. Esa es un poco nuestra visión también, de una formación más integral del futbolista, que le permita desarrollarse y, bueno, tener también un mejor futuro, ¿no? Así que esa es un, nada, me parece que también es algo que da valor a lo que hacemos. Es un gran cambio, ¿no? En la manera de mirar, no solo el mercado de Pases, sino la vida del futbolista. Exactamente. Son inquietudes que surgieron de los propios jugadores, jugadores que en un momento dijeron, ¿y ahora qué pasa? Son chicos jóvenes, igual, que no están retirados del fútbol, pero que les costaba esa interacción con el agente o llegar al club y vivieron también la experiencia de otros jugadores, de otros compañeros de ellos que tenían mucho talento, pero al no tener contactos no podían avanzar ni crecer ni, bueno, ser un gran jugador reconocido de fútbol en distintas partes del mundo. Lo que hace esta aplicación, que en realidad no es una aplicación, es una web, es una red social para jugadores, agentes e instituciones y jugadoras mujeres también, que pueden crearse su perfil y contactarse con estas distintas personas alrededor del mundo. Tienen 25.000 usuarios, se creó hace menos de un año, un año y medio casi, y, bueno, funciona con varios jugadores ya, dos por lo menos de los jugadores que están actualmente en Tucumán, la utilizaron. No llegaron a concretar esos pases para los clubes nuestros, digamos, pero, por ejemplo, Ramiro Costa y Herbes pasaron por la aplicación. Tienen su perfil hecho. O sea que, si Matías quisiera retomar su carrera futbolística, por ejemplo, tendría que... ¿Cómo haces? Ingresás a la web, haces tu usuario, subís tu perfil y te vendés. Exacto. A ver, es como un Tinder de fútbol. Exactamente. Es como un Instagram exclusivamente de fútbol. Está bien, pero es para ser macho, o sea, es para unirse. Sí, 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 sí. Y para generar contacto. Wow. Podés subir fotos, videos, todo lo que tiene que ver con tu desempeño. Que es tan necesario como para que un poco venderte como futbolista para los interesados que están a la pesca de valores ahí en este lugar nuevo, distinto. Exactamente. Y los chicos también, como decían en el audio, le ponen énfasis a lo que es la educación y lo que pasa con el jugador de fútbol post-fútbol, justamente. Entonces, le dan la opción dentro de esta web de conseguir cursos o seguir estudiando o hacer una carrera de grado, etc. Muy bueno, Camila.